Casi te erroz He llegado dos minutos tarde Qué caprichos Está el tiempo que no se cae y se recrea en tus ojos Yo me revuelvo en este riesgo que me engancha aún más Porque casi te toco Y me tomé la libertad de hacer cometas solo a mi antojo Para llegarte por la espalda y descargarte los hombros Yo soplo fuerte para que puedas volar Cierro los ojos imaginándote en mi cuerpo Sabes que al tení ya me escapé contigo Me llevas lejos, haces que pierda la cabeza Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Me sabía poco Porque llené de garabatos la libreta Y hacer el loco Y me he ganado el doctorado en aprenderte Lo noto Tú no me vences cuando me vas a pasar Ay, porque casi te toco Y tú a lo tuyo y yo a lo mío Y si alguien habla nos hacemos los sordos Que de tirones a mi camiseta Sabes un poco Cómo me gusta que te acerques sin pensar Cierro los ojos imaginándote en mi cuerpo Sabes que al tení ya me escapé contigo Me llevas lejos, haces que pierda la cabeza Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Cierro los ojos imaginándote en mi cuerpo Sabes quedarte en mí ya me escapé contigo Llevame lejos, haces que pierda la cabeza Y luego una vez más me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad